A este programa de Estimulación Cognitiva hemos decidido dedicar un día de la semana a desarrollar un taller de Sentangle. Sentangle es un método que sirve para meditar a través del dibujo. Además del efecto relajante que tiene el propio ejercicio, estimula la capacidad creativa del adulto mayoral. Es increíble cómo mejoran la coordinación óculo-manual, cómo se habilitan la motricidad fina y cómo sorprendidos también crean bellos dibujos. Son diferentes. Muy bien, muy bien. Por allá, a ver Alicia. Bellísimo ese gato de Alicia. ¿Ven qué detalles? Lo más importante de todo esto es que es el de Dicel. Qué bonito ese gato. Y por acá también, miren qué bonito el de Alfonso. Cuéntame, Felita, ¿cómo te sientes durante el postcard? Feliz de estar haciendo estas cosas que yo nunca había pintado. Te sorprende, ¿verdad? Sorprendo, si lo único que hacía era una casita. Sí. Te sorprende cómo pueden hacer cosas maravillosas, pero además de otra, hubo intención del ejercicio. ¿Te esperamos o no? Como no. Mucha tranquilidad. Esto da mucha energía. Mucha paz. Tratamos de relacionar el dibujo con efemérides, con fechas conmemorativas, y cada uno tiene un recuerdo de esos momentos bonitos que pasamos juntos. Como paro también de este programa, hemos creado talleres de costura. Hay muchas de nuestras participantes que tienen habilidades en la costura y son capaces de confeccionar muñecas preciosas, objetos y detalles para recordar cada fecha que celebran. Hacen corazones para el 14 de febrero, hacen flores para el Día de las Madres, y siempre hay un detalle para homenajear a los que cumplen años. ¡Gracias!